Continuamos en Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Pintando vidas es la exposición que muestra como a través de la pintura un artista plástico le arrebata los niños a la violencia y al consumo de alucinógenos en el deprimido sector del Calvario, en el centro de Cali. Son más de 40 niños inmersos en esta bella iniciativa que cuenta con el apoyo del Teatro Municipal de Cali y de su directora Patricia Aladine. Más de 20 pinturas fueron elaboradas por los niños del programa Un Calvario en el Paraíso, la redención de la vida y expuestos a la comunidad en el Teatro Municipal. Estamos tratando de recuperar a través del arte, a través de la pintura, pero si usted ve las pinturas lo que reflejan estos niños reflejan el dolor y lo que ellos quisieran vivir en su imaginario, quisieran tener unas mejores condiciones de vida. El programa es liderado por Joseph Silva, un artista que en cada fin de semana recorre el sector del Calvario para llevar consigo a cada uno de los pequeños a la clase de pintura. Ayudar desde las artes a transformar esas vidas que están tan vulnerables, que están pasando por esa situación tan difícil, sus derechos están siendo tan violentados. Bueno, hay cantidad de cosas que pasa ahí en el centro de Cali y que normalmente, como siempre digo, el ciudadano a pie caleño no se da cuenta y no se entera de lo que realmente pasa. La exposición Pintando Vidas es una de las muestras del trabajo que vienen realizando hace dos años en este sector de la ciudad y al que se unió el Teatro Municipal. Yo he ofrecido este teatrino para que ellos se expongan y para que Cali vea que sí hay talento y que sí hay gente que quiere vivir y quiere ver una nueva vida distinta a la que llevan, que es una miseria. La invitación es para que los caleños se unan a estas iniciativas y así lograr que cambien las armas y los alucinógenos por el arte. La invitación es para que los caleños se unan a estas iniciativas y los alucinógenos por el arte.